3 3 5 6 6 10 9 10 11 12 13 14 14 14 14 15 Les corto un segundito del video de youtube Para recomendarle a nuestro sponsor del canal Que es nuestros amigos de OneWin Yo le quiero venir a recomendar un juego super entretenido Que se llama Lucky Jet, miren Es el juego del astronauta, la idea es apostar nuestro dinero Y que no caiga, hay que retirarlo antes de que caiga Así que nosotros vamos a realizar una apuesta de 5 mil pesos Y vamos a ver como nos va Ahí va subiendo, 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 subiendo Vamos, vamos, a ver si podemos un poquito más Y retiramos Y así de fácil fue como ganamos 7 mil 900 pesos Para todos los que quieran ir a jugar con mis amigos de OneWin Yo acá les dejo mi código promocional Que es el que están viendo en pantalla Y también les voy a estar dejando el link en la descripción del video Para que vayan y jueguen Así que prueben Lucky Jet, que es de los juegos más populares Y más divertidos de OneWin y éxitos Black Dog no Respects y el momento de una diminded Y más divertidos de OneWin y es benestar Y más divertidos de Xenama Y más divertidos de OneWin y as익 Y más divertidos de OneWin withiam Y más divertidos de OneWin y el subtil ¡Gracias! 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 No se le tiré Balances Gente, gente, ahí te le tiré Balances ¡Gracias! 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 ¡No lo canten! ¡No lo gritan! ¡No se abrace! ¡Oh! La gente lo que se va. ¡Ven, dami! ¡Ven, caballo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! 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 No, gato, si arranqué yo jugando y meté el Noite que me pegó sin pelota, me la pego. Si ahora la voy a pasar mi CBU, si me pasa así el Luka. ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabés qué es lo bueno, gente? Esperá, que aquí se rompe la remera, después de que el confuente no van a caer. ¿Dónde te vas a pagar la gira? ¡Dónde te vas a pagar la gira! ¡Dónde te vas a pagar la gira! ¡Dónde te vas a pagar la gira! ¡Así, así! ¡A cara de perro! ¡Así te deja entrar! ¡Sí, más vale! Que te exploten a vos, Facu! ¿Por qué se suspendió? Porque uno de mi equipo y otro del otro se estaban queriendo dar más. Pero, ¿cómo iba Hugo el partido? Íbamos Manolo de 4 metros. Esa es la que chiste, hermano. No, vinimos en el de él. El rojo. Ayer yo estaba con un compa y fuimos al baile en un Corsa. Y después salimos, recaté una re burra de como 300.000 euros de la cámara del plata. Y llegamos y estaba vestida re cheto. Lo recaté en la puerta. Y la cocha. ¿En qué auto estás? Digo, no, estoy ahí en el BM. Y abajo me dice, ¿sabías que vos tenías un BM o algo más? Un Audi. Y le dije, no, ahora tengo un BM. Le dije, dólar, subiste al Corsa. Le dije, pude la cara. Subiste al Corsa y no rompon ahora. Subiste al Corsa y no rompon ahora. Y más, no tenés mi peso para ganar la gala. Le dije. Ya se veía el poni, hermano. No, yo me vendé un precio en el Ron Kiojo. No, 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 no. Dale, dale, uno, bro. Seguro, muy parecido. Seguro si sos parecido al Gordon Sonic. Estas piernas, pero cuando son más atrevidos tenés que bajar el brazo. Tienes 13 años, me agarramos y dame la visera. Pará, dame la visera, claro. Te decís que no viniste con la Don Rock, si no sabes qué. Atrás que me la tengo acá en el estacionamiento. No, pero si la tenés puesta... Si la tenés puesta, sabés. Si la tenés puesta, sabés. Ese, en este. Estamos acá en la puerta, que dice divisa. Podés salir a recatarnos. Ahí está, Neri, comprote una OJ. Le compramos una OJ como eso. 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 Jefe, jefe. ¿Cuánto está la OJ? Esa no. Esa, esa. ¿Cuánto está la OJ? ¿Cuánto? No, 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 no. 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 Me compré una para mí por 20. Ahora le preguntaba y te dice 15. Ahora le decís. Ahora le decís. ¿Siguen saliendo 20? Le decís. Sí, le decís. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto está? ¿12? ¿12? ¡Ahora sí, 12! Bueno, dale, dale, dale. Venta, acá viene todo producido. Nosotros venimos con una OJ. Cuando la fijas te miras. Tres veces me quisieron revisar. Me revisé el primero, el segundo y el último me dice. A ver, pasame el negocio. ¿Te revisaron bien? Pará, jefe. Toda la que tengo de carne. Sí, llegamos temprano me parece. ¿Por qué no nos cambiamos? Acá estamos rique bravo. Sí. Se pone retarde. Acá no estamos rique. Le voy a romper la boca. Vámonos. 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 Tenés razón, tenés razón. Eh, cuando tengo razón, tengo razón. No vas, gente. No, me está encantado. Es frío. Volvemos tipo a 10. Contra el teto ahí. Sí. ¿Me tiras de metrajeta? ¿Tenés pensado competir? ¿Qué va a hacer Letaño? Eh, ahora voy a competir con la Liga de Azúcar, algo. ¿De vuelta Liga de Azúcar? Sí. ¿Contra? Contra Zaina. ¿Contra Zaina? No, bueno. Va a la pegarla. Ahora saco el Remy de un tema con Calés, Frijos, LOL. O sea, con un Remy con ECO también, viste, de Capano, bueno. Sí, sí, sí. Pero te hagas un ECO. Así que nada, con Teti metido el ECO. ¿Y FMS o algo de eso? No sé. Es una red baja competir. Es re difícil, hombre. Ya no te hito el diato como antes. Es como el fútbol, ¿viste? Si vos lo dejás de hacer, viene uno y lo hace mejor Pero si, Saina es re fácil Saina, que la junte Si, está re seca, como es yo Anti seco Saina cuenta como rapero Saina es el arcano argentino Este rapeaba ¿Por qué no te trae un free, amigo? ¿Por qué no pone una base? ¿Pone una base? No, no, amigo, batallale No, 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 un free Un free, un free Que lo pusimos, sacamos la cara a la calle Y la escribimos, nivel que tenemos, todo lo que vivimos Acá caminando o acelerando En la meriva Vos sabés que yo tengo un rap que está un poquito más arriba Corté con un piso, con mucho aviso Noche de tarde y aguizo, ahora el tiempo no preciso Vos sabés, yo a la gente lo utilizo Ando en la mía, con todo lo mío Burreando mi flow con todos mis amigos Para el rapero que está re perdido, la puta maldita Ayazándome vivo Estoy en San Martín con mi team haciéndolo Par de free, así en el beat, así Estoy mostrándolo, acá en el stream de balanza Vos sabés que mi gente no se cansa Para raperos que no están en mi confianza De los tiempos de la plaza Cuando yo era wachín y competía, ahora ni voy a la plaza Ahora tengo un par de wachas lindas Haciendo la cama en mi casa Para raperos no sé qué les pasa Me escuchan rapar y soy la amenaza Tengo mujeres cenizas y ni hablas Que las que tengo agendadas en el WhatsApp Ok, ok, avisa al dishokey, ok Caigo a mar de plata, me abran un par de gatas La mitad que me hablan son tiktokers ¿Quieren que yo la choque? Ando correando conmigo en roque Para el rapero no tienen toque Siempre es Red Bull, nunca mostre Vos sabés como yo le doy, así con los ojos colorados Me fumé y mi conforto, quedé en el aire, estoy revolado Haciendo para comer o para banearme Cuanto es rima que yo no puedo sacarme Tengo mi mente en la cárcel, uy el celu se me puede escapar Pero no se les puede romper Igual que el culo de esa mujer Como le doy yo no puedo pasar Como le doy demuestro mi poder Cuando son el guachín con los botines Vos sabés en la disco par de berretines Haciendo que los giles se mostrinan Siempre estoy gastando un par de miles Par de carteles, par de mujeres Par de abrigos y camperas de espineles Ok, estamos trole, ya no sé que es la vida de usted Vos sabés como lo hacemos así Yo en el balanza remirándolo No puede creer que otra vez el fabulo flow está bajándolo Yo lo llevo dentro de la piel Nunca voy a parar de rapear Hasta el día que yo me muera lo tengo en la mente No lo pueden sacar Algunos que me tiran la mala pero me la chupan cara a cara Como la guachamala que se pone mala Porque quiere que le de una ensalada La compre, la lleva a comprarse un conjunto a la asalada Porque jaja Ella quería Gucci o Prada Yo como el Prado como lo hago salte del estrado Pero raperos que están requebrados Ni yo sé como lo hago, ni yo sé como las clavos Ok, cuánto va a durar el beat Lo mismo que dura un VIP Encerrado dentro del boliche Estoy gastando un par de caniche Una vez rega todo así, un par de plata, un par de paca Ok, nadie me la saca Como el rubio yo también soy de chaca Vos sabés, soy de chaca porque soy un chacar En el barrio me conoces a tramo Vos sabés como yo voy a pedirla la paso a buscar Me compro un par de gramos, la pongo los tiros, nos vamos Ok, otra vez la matamos Yo no sé ni por qué terminamos No, 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 no No, 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 no Para YouTube para la gente, boludo, viene ahí la gente Sí, va a quedar para YouTube todo el blog No, 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 no Me tengo que ir a banear, tengo que ir a banear Corto y vuelvo a aprender, vuelvo a aprender yo cuando estamos yendo para el centro Que vamos a ir ahí al centro con el Facu todo ¿Cómo, cómo, cómo dices que dijiste? Saluda que estamos en vivo acá ¿Cómo promociona para que vayamos hoy? Vengan chicos, estamos a las... ¿Cómo les va chicos? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Hacemos que se presente gente? Estoy pidiendo el número ¿Qué quieren conseguir? Unos flores No te quemó ¿No querés saludar? ¿Cómo te llamás? Arroba Mica Moyano Arroba Mica Moyano Nada No, no, ya no les consigo nada Bueno, muchísimas gracias a todos por su colaboración La verdad que les agradezco Y por eso ¡Vamos! Encontré a uno que canta así que Si después quiere hacer un juego conmigo No hay problema Levantate 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 Yo a todos me animo Dale Voy a cantar gente después Me canto Miren a Facebook Le digo me canto a cantar un single Miren a Facebook canto ¿Vos a ver cómo estamos acá? Estamos acá ¡Viva! 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 ¿Vos a ver el cantante? ¿Livaste? ¿Vengo a pasar? Es un caladura este pibe No va más de caladura este show No, no va más Miren lo que voy a hacer gente por ustedes Buenas noches Como Bobo, Bobo No fueron suficientes Boa, Ba, 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 Ba ya 4, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 1, 2,。 ¡F???! Y se puede provocar Tengo que en mi boca no fuera suficiente para que te quedaras. Te voy a dejar en pie, no hay que hacer cariño, no hay que comer. Te voy a alzar, ahorita tus palabras, porque te voy a dejar que te quedaras. Te voy a dejar que te quedaras, te voy a dejar que te quedaras. Te voy a dejar que te quedaras, no hay que comer. Te voy a dejar que te quedaras, no hay que comer. A quien no lo merecía, pero eso era muy tarde. A quien no lo merecía, me bajo un error, entregar mi corazón. A quien no lo merecía. A quien no lo merecía. Aplausos, aplausos. 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 Aplausos.